La banda de disco alemana en otoño de 1975 lanza su álbum debut Save Me, material que contendría este hit y que fuera producido por Stefan Prager, publicado bajo el sello Midland International. La rola fue escrita por Sylvester Levi y el mismo Prager y se convertiría en un verdadero himno disco, llegando al puesto número uno del Billboard Hot Singles. La rola sería creedora del Grammy al mejor Rhythm and Blues Instrumental Performance en 1976, el grupo nace en Munich de la mano de Stefan, que después de este gran éxito el siguiente suceso sería Grab and Boogie, un gran hit topando los conteos. El flautista y prestigioso jazzista Herbie Mann haría una versión trippy del tema Fly Robin Fly en 1976. ¡Suscríbete al canal!